Ponga mucha atención, momento insólito, momento para quedar estupefacto, increíble, así como no puede ser. Un tipo que es seco para cortar leña, el mejor del mundo. Ponga mucha atención, lo hace con una sierra de esas... Mira, mira, cacháis con esos discos que se usan para las sierras que son eléctricas. Sí, pero las manos... Con la corta madera y hacen carpintería, ¿no? Así es, en los aserraderos. Mira, mira, cuidado. Te pasaste, este es un joven de la construcción de Estados Unidos, seco, y eso que era lo que tenían de repuesto, ni siquiera... Y a corte perfecto, lo dejo parejo o corte. No es corte. Mira, mira. No es fácil. Ah, bueno, no es fácil, tiene que quedar picando. El cuerpo es aparte, sino que lo gira de una forma que... ¿Tiene otro? El cuarto es falso. Falso, falso. Estaba prepicado. Exactamente, estaba galleteadísimo. Como un amigo mío que andaba siempre... Este sí es impresionante y juzguen ustedes, será cierto o no, pongan mucha tensión. Sí, porque se cae la moto y se vuelve a subir. Una moto de velocidad, eso es que pone la rodilla en el suelo. Se cayó y la moto siguió. El tipo va corriendo porque la moto se va sola. Está muy chanta, polla. El tipo va y se sube la moto. Yo le creo todo. No, aquí está. ¡Chanta! La moto tiene gran estabilidad. ¡Chanta, chanta, chanta! Le dame la mano a los que creen en el video. Bien, Felipe, gracias. ¡Ay, mamón! ¡De miercales! ¡Se chupa media! ¡De miercales! ¡Ay, asosiegate! ¡No puedo decir que la pata en televisión! ¡Asosiegate! ¡Cavi! ¿Ustedes, Carola, alguna de ustedes participaron en el modelo y hicieron algún casting, ¿no? Sí. Bueno, tengo un casting increíble, sorprendente. Pongan mucha atención. ¿Cómo que no? La discusión es que da el director. ¿De la red, el comerciante? La... Piense, amiga. Le pese, dése vuelta, por favor. ¡El que se! Chicas, modelo, así son los castings, ¿no? Saca el que se, hombre. Bueno, ahora facciamo un detalle. Un detalle. Vediamo. Ya, la patita. Ecco, girati un pochino, di tre quarti. Benísimo, ahora vengo su, ¿eh? Siete, estamos con el italiano. ¿Quiere está hablando de los colegios? El director, el director le pide voces a la modelo. El prelocasting, bravo. Bravo. Bienísimo. ¿Y qué tiene especial esto? Ahora vengo su y finiamo con un bellísimo sorriso. ¡Ah! Es chanta también. ¿Qué vas a hacer? Voy a vender. Qué horror, qué asco. ¿Te imaginas? Todo es falso hoy día. Todo es falso. No, no, qué falso. En Italia. Pero eso, creo que esta era la sesión de la cabrera, que era brujera. Bueno, lo que pasa es que ella, ella fumaba mucho. Sí, mucho fuerte. Y había perdido algunas piezas. Oye, espero contar, tengo stop motion humano. ¿Se acuerdan que la otra vez estuve mostrándole algo en Corea, que hacían como pixeles a la gente en el público? ¿Se acuerdan? Sí, 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 sí. Tengo algo más sorprendente aún. Pongan mucha atención porque esto es increíble. Aquí participan 300 estudiantes, 316 actores. Usaron 658 poleras para generar estos efectos de color. ¿Saben cuántas fotos sacaron? 4.000 fotos para este propósito. Disfruten. Son estudiantes de una escuela de administración y negocios. Ya están, bien ociosos. Vean la bandera de la Unión Europea. Es genial. Qué lindo. 4.000 fotos para lograr esto. Cambio de vestuario, cambio de poleras. Un cuento increíble. ¿Es un juego? Qué bueno. Qué extraordinario. Oye, increíble. Aparte que los colores son súper bonitos. Bueno, tú eres vivo. Sí, colores como distintos igual. No un morado normal. No, un morado blanco. Eso es blanco. Es como medio blanco invierno. Extraordinario. Oye, tengo algo también sorprendente de esta vez del mundo de la arquitectura. Esto sucede en Japón. Ponga mucha atención. Es una casa realmente. Uno dice, oye, la casa chica. Acá te pasaste. No. Un metro setenta de ancho tiene esta casa. Un poquito más ancho que la puerta nomás. Mira. Está ahí loco. Te estoy diciendo, chiquilla. El dueño de esta inusual vivienda se llama Shigeru Suzuki. Trabaja una constructora que se dedica a construir casas langostas. Pero aunque el sitio es pequeño y tenemos que adaptarnos, ¿no? En Japón este tema del espacio es clave. Es un asunto de estado. Pero con más de un piso, obviamente, ¿no? Mira, tiene menos de dos metros de ancho, pero al menos es alta. Mide catorce metros de altura. Claro, tiene varios pisos. Son que altivos los de arriba, mirá la música. Fuera de bromas, es que en Amsterdam también hay casas muy angostas, no tanto como esta, pero tiene tres o cuatro pisos. Entonces tenemos que cada dormitorio va en un piso. Exactamente. Aquí queda claro que lo que importa no es el ancho, sino el largo. O el alto. O el alto, claro. Claro, por la creatividad. Muchachos, el fútbol puede ser peligroso. Hemos mostrado imágenes muy cruentas respecto a algunas lesiones que se producen, algunos fouls descarados. Deporte de roces. Y descalificadores. En este caso, para los niños también puede ser peligroso el fútbol. Pongan atención. Mira, está a la orilla de la cancha el niño ahí, pabeando. Y le cae el pelotazo. Era un pelotero. Mira. No, pero es seco, ¿ah? Claro, que pelotazo. Estaba sentado en la pelota, esperando pasársela al arquero. O el yoke. Eso duele mucho. Salió la cabeza, pobre caro chico. Mira, ahí quedó llorando. Pobrecito. 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 Salió volando el yoke. Ojalá que no crees con miedo de las pelotas. Me da tanta fe. ¿Qué es lo que entienden por cover? Un copete. No, una dupla. ¿Cómo que no? ¿Con cover o sin cover? Bueno, este tema es el año... Este es el tema del año 2009. Es muy conocido. Les quiero decir... We kiss, we make up. Esta niña se llama Kathy Perry. Bueno, el tema se llama Hot Talk. Me sé de memoria. Los que no lo crean, este video ya tiene 3 millones de visitas. Nada mal para una banda desconocida de Ucrania. No pongan mucha atención. Los instrumentos que tocan. En la misma canción. ¡Suscríbete al canal! Yo hice yo, yo hace yo, yo arroge y el ross y el black. Me consigue con la joyera. No más en flash. Está más tocando el mombo con el pandero de la izquierda. Está bueno. ¿Te sirve? ¿Cachai? ¿Te sirve, Val? ¡Me la sabía! Esa fiesta con esa banda. No, no, no. Entiéndeme. Oye, tengo el momento briegue, el momento animal que corresponde, zapping, es briegue, contundente, tengo un osito panda, alérgico. Alérgico. Mira ahí está. ¿Sabes? Tiene como sinusitis, algo le molesta a la ñata. Y también atornuda, levanta el hombro para atornudar, mira. Y la gente se ríe. El osito panda alérgico. No, algo se le tiene que haber metido en los... Sí, no me lo como, no me lo como.